Esa es una hipérbola, ¿por qué? Lo sé, porque hay una X en el denominador, ¿vale? Entonces con estas cosas, si os la dan así, hay que hacer dos cosas Hay que sacar la asíntota vertical La otra que os he dado, que era fase y fase Y la asíntota horizontal Y hay dos reglas muy fáciles para sacarlas Para sacar la asíntota vertical, solo que es igualar El denominador A cero Solo eso, solo eso, digo X menos 1 igual a cero Por nada X igual a 1 es una asíntota vertical Eso siempre es así Siempre, siempre, siempre Siempre Luego para sacar la asíntota horizontal Solo hay que aprenderse una regla Que es la siguiente Si la función es así Que todas las funciones son así La asíntota horizontal es Y igual a A partido C Entonces aquí la asíntota horizontal, ¿cuál sería? En este caso Lo veo, ¿no? Lo veo, ¿no? A El número que delante de ¿Quién es el numerador? Y C El número que delante de ¿Quién es el denominador? Que es 1 Si no hay nada Es como si hubiera un 1 Ya está Pueden complicar la vida Contando historias patateras Ninguna historia Entonces, sabiendo cuáles son las asíntotas Hacer la gráfica es muy fácil Muy fácil A ver, tiene una asíntota vertical en X igual a 1 Que sería esta Y una asíntota horizontal en X igual a 2 Que sería esta Y ahora para dibujarla más o menos bien Lo único que hay que saber es por dónde pasa Y yo para saber por dónde pasa Voy a poner esto aquí Lo que me hago es una tabla La asíntota vertical la pongo aquí Que es 1 Y cojo un número a la izquierda El 0 y el número a la derecha El 2 Y lo sustituyo aquí A ver lo que me da Para 0 me da 2 por 0 Menos 6 Partido 0 menos 1 Esto da 6 Para 0 vale 6 Y para 2 vale 2 por 2 Menos 6 Partido 2 menos 1 Menos 2 partido 1 Menos 2 Entonces, sabiendo qué pasa Por el 0 Por el 06 Que sería más o menos Aquí Y por el 2 menos 2 Que sería más o menos aquí Esto sería menos 1 y menos 2 Esto sería el 2 menos 2 Esto tiene que ser más o menos así Tiene que venir por aquí Pasa por aquí Y hace así Y por aquí Así Y por aquí Viene por aquí Ha venido más para abajo Pasa por aquí Y hace así Y de aquí no pasa Porque las asíntotas Nunca pasa Nunca jamás Y se puede alargar esto Entonces Ya podéis saber Que una hipérbola Siempre os va a dar Sentada en las asíntotas Os puede dar O así, así O así, así Y lo único que hace Es dibujar las asíntotas Y un par de puntitos Para ver por dónde va Si va por el lado este Por aquí Por arriba o por abajo Por arriba o por abajo No hay que hacer más nada No hay que comerse mucho la cabeza No hay que comerse mucho la cabeza